TIEMPO Y ESPACIO MENSHIELD TIEMPO Y ESPACIO DE RENDIRLE UN RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS QUE NOS HAN LEGADO PARTE DE LA HISTORIA QUE TENEMOS, LA LUCHA DE RESISTENCIA. Una escultura, una técnica que se llama modelado en cemento directo, es de bajo costo y duradera, que era lo que perseguíamos. Se va a contar los hechos que han ocurrido en la comunidad, entonces va a estar el pasado, el presente, el pasado más reciente y el futuro. Porque podemos hablar de 36 años de guerra que afectaron la comunidad, que destrozaron parte del tejido social, de que eliminaron a las personas que transmitían cultura, valores, que fusilaron en 1936 a 7 principales, que secuestraron a no sé cuántas decenas más, digamos que en los últimos 500 años, que ha sido un proceso de pérdida de invasión, de pérdida de terrenos, de identidad, de cultura, de tradiciones, de elementos culturales, de la arquitectura, de los espacios sagrados, y hasta esta última invasión de hidroeléctricas y mineras, y el ecocidio, la destrucción del medio ambiente, la contaminación del medio ambiente, entonces estos problemas los quiero poner en su lugar, quiero darles a este rumbo el oeste, donde se esconde el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!